Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy, 23 de noviembre. Recuerda, soy tu amigo, Roberto Navarro, y traigo para ti el emocional para esta mañana, que lleva por título, Llenos de Gratitud. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. De la manera que recibimos a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Robert Amos y Michael McCullough estudiaron el impacto que la gratitud ejerce en las personas. Ellos tomaron a unos jóvenes estudiantes y los dividieron en tres grupos. El primer grupo tenía que llevar un diario semanal de gratitud. El segundo grupo era responsable de preparar una lista con los problemas cotidianos que viene enfrentado a lo largo de la semana. El tercer grupo se limitaba a describir cualquier cosa que les hubiera ocurrido. El estudio duró 10 semanas y luego se observó a los jóvenes durante 9 semanas más. ¿Y qué pasó? Pues que los jóvenes agradecidos eran más optimistas, hacían más ejercicio, abrigaban una opinión más favorable de la vida, dormían mejor y se enfermaban menos. Ciertamente la gratitud nos cambia. Varios estudios revelan que las personas que durante la semana anotan por lo menos 5 cosas por las cuales están agradecidos son más felices que aquellas que no lo hacen. También nosotros seríamos más felices aún si anotáramos 5 cosas, las anotáramos todos los días. Vamos a detenernos un momento y tratemos de responder esta pregunta. ¿Cuáles son esas 5 cosas por las que podemos dar gracias en este momento? Yo estoy seguro de que ese simple ejercicio pondrá de manifiesto que tenemos muchas razones para vivir una vida llena de gratitud. Que hoy podamos aplicar a nuestras vidas las palabras de Pablo. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Colosenses 2, 6 y 7 La gratitud debe ser una parte esencial de nuestra vida en Cristo. Esa vida en Jesús no es una experiencia anual, una celebración que ocurre solo el cuarto jueves de noviembre. Es una experiencia que forma parte de nuestro diario vivir. En realidad, la propuesta de Pablo es hacer de cada día un día de acción de gracias, porque la gratitud es un elemento clave para todo el que quiere estar firme en la fe. Ser agradecidos constituye una muestra fehaciente de que nuestra fe ha echado raíces profundas y por ello seguimos aferrados a Cristo. Como bien lo dijo Warren W. Willsby, un corazón agradecido es una señal de madurez espiritual. Deseo que el Señor te reme abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.